Primero vamos a darle las buenas noches, agradecer a los miembros de la prensa, agradecer a nuestros amigos cercanos y a los curiosos que estén esta noche con nosotros. Nosotros tenemos el tiempo que tiene la pandemia preparando algo que es imposible preparar cuando se está en el trajín del día a día en cuanto al trabajo se refiere. Lo que deja dicho, que el norte se preparó en pandemia para cuando todo llegue a la normalidad, entre comillas, pues no tengamos que detenernos a preparar material con que responderle al público que estuvo cautivo durante casi dos años. Lo que traemos es el esfuerzo de casi dos años pensando en cómo hacemos algo diferente, sencillo. Allá en Santiago las ocupaciones típicas siempre han preguntado ¿Por qué no se nos toma en cuenta como disco del año? Y siempre se nos responde. Hay que hacer cosas inéditas. Hay que hacer cosas que puedan perdurar a través del tiempo para que puedan ser valoradas, no solamente por nosotros, sino por lo que puedan encontrar un legado dentro del trabajo que ustedes hayan de realizar. Esa ha sido nuestra intención. Agradecerle a todos ustedes que nos estén prestando su atención. Agradecerle a todos ustedes su presencia para valorar el trabajo del que le estamos hablando. El norte más que un álbum. Primeramente vamos a hacer dos temas que pertenecen a este álbum y luego le vamos a dejar con las ganas para que ustedes mismos entren a nuestras redes sociales, vayan a todas las plataformas digitales y puedan comprobar por ustedes mismos de lo que le estamos hablando. Si usted fuera yo, no lo de esa forma sabría lo que haría en el tiempo sin usted. No hay otra manera para que usted entendiera esta intención que ni yo logro entender si usted fuera yo. ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad. Por ti yo no volveré a llorar jamás No derramaré una lágrimita No niego que en mi pecho llevo un gran dolor Pero algún día se me quita No yo no volveré a llorar jamás 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 No yo no volveré a llorar jamás